Corazón de Nubia Sueñas todo el día, te notan cambiada Estás distraída y no dices nada Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Miras el espejo, para estar bonita No te ves tan niña, desde el primer beso Y escuchas canciones, en tu cuarto a solas En el solo piensas, quieres verlo ahora Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Dulce mujercita Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, ay chiquilla loca